La Secretaría de Salud de Tuxla Gutiérrez recomendó que ante el incremento en el número de personas contagiadas de nueva cuenta con COVID, hay que volver a vacunarse. La recomendación es vacunarse, se vio la mortalidad en cuanto empiece la vacunación, el índice de mortalidad disminuye importantemente, el índice también de personas hospitalizadas o la cantidad de personas hospitalizadas disminuye significativamente, eso marca, es muy visible que la vacuna ayudó. Ahora ya está disponible la vacuna en farmacias, es de la marca Pfizer y es ideal que las personas que cuentan con recursos puedan aplicársela. Su costo promedio es de 850 pesos, no obstante, también pueden encontrarlas en centros de salud. Nuevamente hacemos el llamado a que se acerquen a las unidades de salud y si tienen la posibilidad también de adquirir, porque no es una posibilidad más de adquirir una vacuna, sin embargo de forma gratuita están las unidades de salud, hay que preguntar, hay que informarse. La Secretaría de Salud de Tuxla recordó que ahora existe una variante del COVID denominado pirola que está afectando a Estados Unidos y que no duda que llegue a Chiapas y a la capital y contra esta variante es necesaria una cuarta dosis de vacuna. Por supuesto hay que vacunarse, hay que volver a vacunarse, son tres vacunas, nos tocaría la cuarta. Acuérdense que este virus hace mutaciones o varía, hay variantes o subvariantes y ante estas no estamos protegidos y estas nuevas vacunas van justamente en la evolución del virus. También recomendó vacunarse en contra de la influenza y el neumococó. Si no estás vacunado contra la influenza es en el momento porque no sabemos si esas enfermedades respiratorias que te pueden dar, que también la influenza puede ser mortal y no estamos protegidos, hay que protegernos, hay que vacunarnos. El neumococó también en adultos mayores, la influenza en todas las edades, es importante que mantengamos esa vacuna porque puede ser cualquiera de estas y hay que cuidarnos y pues mantenernos lo más, con nuestras medidas higiénicas lo más siempre, mantenerlas siempre. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.